En la actualidad, más de 538 unidades del transporte colectivo que circulan por Santa Tecla ya están conectadas con el sistema de emergencia de 911 a través de un botón de pánico que está instalado en cada bus y microbus que ya cuenta con el sistema de cobro prepago. Al ser presionado, el sistema manda una alerta directa al centro de emergencia de la policía para que se desplace al lugar y atender una denuncia, ya sea por robo, accidente, incendio o cualquier hecho violento. Este sistema tiene un posicionamiento satelital en la unidad y está enlazado con el sistema de 911 entonces el botón de pánico va escondido en el sistema que la población no puede accionar el botón sino que tiene que ser otro mecanismo para que haya una reacción ante una emergencia que exista. Es algún tipo de beneficio para el usuario porque eso le da más seguridad para el motorista. Los empresarios del transporte colectivo coinciden que el sistema les ha sido de mucha ayuda pues en los últimos meses los robos y hechos violentos al interior de las unidades han disminuido sin embargo señalan que ha existido cierta falta de coordinación con la policía. Creemos que esto va a venir a ser eficiente cuando la policía esté integrada completamente en todas las zonas de los municipios y reaccione inmediatamente porque esto va al 911 y el 911 tiene que automatizar el sistema con las unidades que andan en circulación o las de algunos municipios cercanos. Para hacer más efectivo el sistema, empresarios del transporte están pensando en contratar a agentes de seguridad privada quienes estarían ubicados en puntos estratégicos. Si un equipo de seguridad privada está cerca de una unidad que es asaltada o que hay insinuación de querer asignar al conductor pues proceder definitivamente pero de primer auxilio como para cuando mientras llega la policía pero va a ser un auxilio a la policía. Según las autoridades de justicia y seguridad dentro de este proyecto también se desplegan elementos policiales vestidos de civil dentro de las rutas colectivas de manera permanente. Roberto Cardoza, TCS Noticias. TCS Noticias.